Sofía Hernández Pérez de 50 años en Texcoco. Los felicito por cómo abordan los temas. Lo hacen muy interesante. Admiro mucho a Alejandro Rosas. Es muy inteligente y sabe mucho. Héctor es un maestro. Manelica es un poco soberbio, pero también me gustan sus comentarios. Moreira sigue con problemas. En San Antonio, Texas. Además de asesinatos, cobro de piso y tráfico de drogas, los Zetas habrían lavado dinero del narco en el gobierno de Moreira a través de constructoras que obtenían contratos para remozar escuelas y construir carreteras. En el juicio contra un jefe de los Zetas, Mauricio Millán, en Texas, señala según la información que fiscales federales se enfocan contra el exgobernador haber lavado millones de dólares en Estados Unidos relacionada con operación del grupo criminal en Coahuila. Hay que recordar que este era priista y que en el principio de este sexenio participó muy activamente como promotor del candidato que después logró. Propiedades de este exfuncionario en Coahuila, en Texas, y cuentas bancarias estarían ligadas a sobornos dirigidos a Humberto Moreira a cambio de libertad para asesinar, traficar drogas e incluso usar vehículos oficiales, hasta helicópteros para escapar de la marina. Oye, le están surtiendo. Los Zetas estuvieron involucrados en minería y tuvieron contratos... A ver, ¿cómo dice aquí? ¿Tú eres buena para leer? Ay, no, pero eso no lo puedo leer. Léelo. Ay, no. ¿Por qué debía decir carbón y dice otra cosa? Sí, se equivocaron. Es un... Golpe fallido. Es un tallo. Es que es un nativo de allá y está muy enojado. Los Zetas estuvieron involucrados en minería. Ah, yo pensé que con este. No, de carbón. Pero le salió una barbaridad. Un error de dedo, dice. Y tuvieron contratos gubernamentales para pintar y renovar escuelas y construir carreteras. Los fiscales estadounidenses han decomisado decenas de millones de dólares en cuentas bancarias y hasta propiedades en Texas. Me imagino a los Zetas haciendo carreteras. Es que las hacen. Ellos lo que quieren es deshacerse del dinero. Tienen toneladas de dinero en efectivo. ¿Nábalo? Sí. No hayan que hacer con eso. Ríos de dinero. Ríos. Entonces, les vale si tienen que comprar 50 máquinas excavadoras o 100 aviones. Ellos lo que quieren es mover el dinero de alguna manera para darle la vuelta y poderlo reinvertir en su negocio, que son armas, que son vehículos. Las carreteras les convienen. Los narcos son los que hacen carreteras. ¿Para qué hace un narco una carretera? ¿Para qué hace el gobierno una carretera de Mazatlán al norte? A Torreón. ¿Para qué los narcos puedan pasar por ese puente que abrió Calderón y llega rápido? Si Mazatlán es... Hasta el marisco quieren que les llegue rápido porque les encantan los mariscos. Ellos son de Sinaloa. Y extrañan los mariscos. Fíjate que es un detalle curioso, pero donde llegan los narcos, luego, luego hay marisquerías. Yo escuché esa versión. Es sorprendente esa carretera de Mazatlán. Bueno, el Triángulo Dorado a Mazatlán. Sorprendente cuando la ves en los documentales que se han realizado. La cantidad de trabajo, de obras, la construcción de vía. Es casi un sueño. Un sueño. Y es una comunicación que se buscaba desde el siglo XIX. Pues sí, pero se habla de que los narcos fueron los que pusieron la lana. Y sí, me contaba un amigo contratista allá en Michoacán que le dieron ahorita dos o tres contratos del gobierno, pero que cuando se encuentran con estos grupos como los Zetas o demás, ellos protegen que se construya rápidamente la carretera. Bien. Exactamente. Si no, no, no. Ahí no los extorsionan. Ahí es, no. Por favor, terminen rápido, órale. Avancen, avancen, avancen. Ahora, el nuevo lema dicen que ya no es la moral es un árbol que da mora, sino la moral es un árbol que da moreiras. De 50 años de Xochimilco, Silvia de la Rosa Cruz. ¿Qué significa manelic? Una amiguita de 38 años le quiere poner así a su hijito de cuatro meses. Yo también tengo un nombre extranjero, Sachi, que significa felicidad en japonés. Pues habrá que investigarlo para que, a ver si se convence. Hay un libro de Gautierre Tibón, donde vienen todos los, tanto apellidos, un libro y otro libro de los nombres propios. Pero ahí no viene. Y viene general de El Rey. No, ahí no viene, necesita buscarlo, fíjese. Es LK. Búsquese de Salomón, búsquese de la Reina de Saba, búsquese provincias españolas, búsquese literatura clásica en España, la novela, ¿cómo le llaman? Rural, una de las novelas más importantes rurales en el País Vasco, digo, en catalán. Y aparte una provincia en el País Vasco, y ahí búsquese, búsquese, búsquese. Los nombres similares son Melquiades, Melchor, con MLK, MLC. 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 MLC.